¿Qué tal? Soy Ray Flores, profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y delegado de Nuevo León para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Entonces, antes que nada tengo que hacer la aclaración que todos los puntos que voy a comentar en este podcast, en esta sesión, son personales, son opiniones personales. No reflejan las opiniones de ninguna de las instituciones que represento. Es decir, lo que digo aquí es mi responsabilidad y solamente mi responsabilidad. Ok, antes de empezar con los temas, quisiera comentar como siempre que si quieren apoyar por aquí al canal, bueno, voy a dejar por ahí en los enlaces la forma de apoyar a los proyectos de matemáticas en Nuevo León y a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas también aquí en Nuevo León. Hay algunas formas por ahí de apoyar de diferentes maneras. Si quieren contactarme para alguna cuestión más especial, pueden mandar un correo a delegado.ummnuevoleón.gmail. Pongo los enlaces por ahí también en la descripción de este video. Y bueno, como siempre, hago la aclaración. Tengo mis notas por aquí en ambos lados y me ven volteando. Si es que no tengo memoria fotográfica, tengo que irme apoyando de los puntos que voy a tratar de aquí. Aunque no tengo literalmente un script, simplemente voy viendo las ideas y comentando las cosas. Para esta tercera sesión del podcast voy a hablar o comentarles sobre lo que yo considero seis mitos, los seis mitos más importantes en relación al aprendizaje de las matemáticas, al aprendizaje de la matemática. Condenso, vamos, seis de las cosas que me parece que muchas personas tienen ideas equivocadas acerca de las matemáticas y lo condense en estos seis puntos, por estos seis mitos les llamo. Mitos en el sentido de que son cosas que muchas personas creen y que yo aquí voy a dar una opinión probablemente contraria a la que muchas personas opinan. Muchas personas incluyendo probablemente profesionales de la didáctica o de otras profesiones. Entonces es muy posible y hago la advertencia, un poco la advertencia de que mucho de lo que voy a decir va a lo mejor ir en contra de lo que muchas personas opinan. Entonces, bueno, está bien, si se hace un poco polémico esto, adelante. Si no están de acuerdo con alguno de los puntos que digo aquí, pues ya saben que ahí están los comentarios y he estado tratando, todavía soy más o menos capaz de contestar todos los comentarios que se me hacen. Entonces podemos tener una discusión por ahí de cualquiera de estos puntos que voy a comentar por acá. Ok, bueno, entonces déjenme empezar. De hecho, ya en el... Ya por ejemplo, creo que en alguno de los podcasts anteriores, creo que fue en el episodio anterior, comenté el fenómeno este del sorteo en donde daba dos opciones. De hecho, también hice una encuesta en la comunidad de aquí del canal de dos opciones en cuanto a un sorteo de que si tú comprarías un boleto de un sorteo, que es exactamente la misma situación, simplemente con la diferencia de que en una situación una persona compra todos los boletos y en la otra situación no es una persona que compró todos los boletos, sino que los boletos los compraron muchas personas. Está ahí, digo, probabilísticamente, pues es exactamente el mismo sorteo. Pero vean por ahí en la comunidad del canal de Matemáticas en Google, pueden votar si quieren. En las últimas semanas puse esas votaciones y van a ver... Se ve ahí como las personas a la hora de tomar una decisión, no se van normalmente por la idea de hacer los cálculos de las probabilidades, sino que se van por la intuición de qué es lo que más les conviene. Cuando tú vas a un sorteo y una persona compró 99 boletos, nada más hay 100 boletos, digamos, y una sola persona compró 99 boletos, es muy poco probable que tú compres el último boleto porque tu cerebro te dice que la otra persona va a ganar. En cambio, si también son 100 boletos, pero esos 99 boletos los compraron 99 personas, es más probable que compres el último boleto porque piensas que es como un sorteo justo en donde hay 100 personas y 100 boletos y todos tienen como que la misma oportunidad de ganar. Sin embargo, las dos situaciones son exactamente iguales, ¿no? Y esta idea, vamos, con este ejemplo que comentaba en el podcast anterior, en el episodio anterior, perdón, lo que quiere resaltar es que la mente de manera natural no piensa de forma racional. También di por ahí el ejemplo de los gasolinazos, por ejemplo, ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia. Y hay muchos, muchos ejemplos de estas, hay, por ejemplo, muchas de estas, ¿cómo le llaman? paradojas visuales o engaños visuales, en donde puedes engañar a tu vista, puedes engañar a tus sentidos de diferentes maneras. Seguramente conocen muchos de estos tipos de engaños, ¿no? La cuestión está del peso que falta también, que acabo de subir algún video sobre eso y hablé sobre eso en el anterior. El punto, el punto de todo esto es que nuestros sentidos son fáciles de engañar y nuestra mente también es fácil de engañar. Y ese es el primer mito que yo quisiera poner así como resaltar y describirlo por completo y lo voy a nombrar así. El mito número uno es que nuestra mente es racional. Es decir, que somos seres racionales de manera natural. Y la cuestión es esta, no, no es cierto, no somos, el cerebro humano no es racional de manera natural, ¿sí? Ahí les voy a recomendar, saben que siempre recomiendo libros, vean a Dan Ariely, por ejemplo. Dan Ariely de hecho tiene varios libros, tiene un libro por ahí que se llama Predictable Irrational o algo así, es como puedes incluso provocar la irracionalidad en las personas, no voy a hacer mucho detalle en esto, pero la realidad, la realidad, digamos la contraparte del mito, es que hay muchos comportamientos en el cerebro humano que son totalmente irracionales. Y cuando hablamos de comportamientos irracionales nos referimos a que la persona cree que es racional, pero está siendo irracional. Que ese es exactamente el problema. No es que te equivocaste, no es simplemente te equivocaste, es que tú estabas seguro que estabas haciendo lo correcto, ¿sí? Y sin embargo no estabas haciendo lo correcto. Entonces, esa es una realidad, somos irracionales, y de hecho justamente la, la, bueno, una de las moralejas de esto es que, y si le ven el ejemplo este del sorteo, cuando tú haces las ecuaciones y calculas la probabilidad, se cancela ya la irracionalidad. Y eso es un poco la moraleja, de hecho, la moraleja es, la matemática es como, sirve para contrarrestar esa irracionalidad en muchos casos. Realmente el ser humano no es que sea racional, hablando otra, otra vez entonces de qué somos, o qué es el cerebro humano, o qué somos nosotros. Yo creo que el mejor adjetivo que podemos usar para el ser humano, nuestra ventaja realmente, es que somos adaptables. Nos podemos adaptar a cualquier cosa, sin embargo, pues esa adaptación también puede ser un poco negativa. O sea, la evolución o el cerebro está hecho, o hemos evolucionado para adaptarnos al entorno. Entonces, si, si esa adaptación implica, en algunos casos, ser irracional, y eso beneficia a la sobrevivencia, pues entonces vamos a hacer, vamos a hacerlo, aunque no sea lo más correcto, ¿sí? Y bueno, esto también de hecho me empieza a conectar con el siguiente mito que ahorita les voy a comentar un momento, y es que también somos más bien emocionales. Hay una, hay una, una de las frases que a mí más me gustan es, dicen que somos seres emocionales, que somos seres racionales que tienen emociones, pero la realidad es que más bien somos seres emocionales que tienen la capacidad de razonar, o de desarrollar el razonamiento, pero el razonamiento se tiene que desarrollar. Voy a aprovechar aquí para invitarlos, ya vamos a iniciar los, los pre-registros, es un poco un anuncio ahorita, los pre-registros para los talleres de razonamiento matemático, tenemos ya como ocho años haciendo talleres de razonamiento matemático, para, pues, para todas las edades, para donde se junten, los, los juntamos por edades, en este caso hay presenciales en varias sedes en Nuevo León, y también va a haber virtuales para los que están fuera de Nuevo León. Voy a dejar por ahí los, la, la información para, para el pre-registro de los talleres, para el que le interese. Ok, pero esta, esta parte o esta realidad de que, de que los seres somos emocionales me va a llevar a otra cosa, porque fíjense, cuando queremos enseñar a los niños, cuando queremos, pensándonos, poniéndonos, digamos, en el rol de profesores o de los que vamos a, a enseñar a los niños, normalmente en muchos casos, usamos este, o creemos, o queremos convencer a los niños, de que las, de que les conviene estudiar matemáticas, y queremos razonar con ellos, o convencerlos racionalmente, de que la matemática es importante para ellos. Sin embargo, esto me va a llevar al segundo mito, que voy a tardarme un poquito en, en, en hablar de él, y este segundo mito es que, para entender matemáticas, o para aprender matemáticas, tenemos que enfatizar la, la utilidad de la matemática, o, parafraseado de otra manera, el mito sería, que necesitamos, resaltar la utilidad de la matemática, para motivar a las personas a estudiar matemáticas, y ojo, esto lo estoy poniendo como un mito, esto no es cierto, no necesitamos, lo voy a decir en, en forma directa, no necesitamos, hablar de la utilidad de las matemáticas, para motivar a las personas a aprender matemáticas, si, no necesitamos, y muchos creen esto, muchos creen que, por ejemplo, que tengo que explicar a los niños, para qué sirve, para que ellos, eh, quieran, quieran estudiar matemáticas, y es absurdo, o sea, no tiene sentido, ¿por qué? porque, si uno se pone a pensar, todas las cosas que te gustan, todas las cosas que tú, quieres hacer, no las haces, porque sean muy útiles, las haces, porque, porque te dan una curiosidad, porque te gustan, porque, hay algo que te atrae de ellas, que no necesariamente, es que te van a servir, para algo, mira, si la utilidad, fuera muy necesaria, para motivar, no, nadie sería fan de Star Wars, nadie jugaría fútbol, ni nadie vería partidos de fútbol, o sea, nadie, nadie jugaría Pokémon, ni juegos de video, porque, ¿para qué sirve, jugar fútbol? ¿para qué sirve, ver películas de Star Wars? o sea, no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad, sin embargo, son las cosas, que las personas realmente hacen, y están motivados, para hacerlo, ¿si? ahora, en mi experiencia personal, y eso lo vivo de primera mano, porque luego, las personas me preguntan, ¿y cómo motivas a los alumnos, para aprender matemáticas? o sea, ¿cómo le haces para motivar? o sea, tú no tienes que hacer, que las matemáticas, sean interesantes, las matemáticas, ya son interesantes, el problema, y aquí si viene mi crítica, es que lo que se enseña, en la escuela, no son matemáticas, en general, en la mayoría de los casos, porque en muchos casos, el programa educativo, casi casi, está diseñado, para hacerlas aburridas, para hacerlas mecánicas, memorísticas, y fastidiosas, o sea, las cosas que se enseñan, en la escuela, suelen ser, muy mecánicas, y muy aburridas, es decir, parecería, que el sistema educativo, está tratando, de hacer, que las matemáticas, sean aburridas, no, no voy a mostrarles, el libro por aquí, bueno, si, si se los muestro, este es el libro, de Lamento de un matemático, es un libro, que todo, adulto, interesado en matemáticas, debería leer, se lo pongo en el enlace, por ahí, el texto, está gratuito también, este es un libro, que compré, pero, Lamento del matemático, Paul Lockhart, aquí en este pequeño ensayo, exactamente, dice eso, no, o sea, como, están realmente, a través del sistema educativo, haciendo que, que una disciplina, que es increíblemente creativa, e interesante, la convierten, en la cosa más aburrida del mundo, de manera que, ya nadie la quiere aprender realmente, al punto en que, más del 90% de la gente, en occidente, no quiere aprender matemáticas, no le gustan las matemáticas, si, entonces, lean el Lamento de Matemáticos, se los recomiendo por ahí, no tienes que, y, justamente, el punto del Lamento de Matemático, y lo que también vemos nosotros, por ejemplo, en Olimpiadas de Matemáticas, estamos viendo matemáticas, de un nivel muy alto, trabajando con niños, en un razonamiento, de muy, mucho nivel, y son puros acertijos, y juegos, y preguntas, no capciosas, pero preguntas interesantes, pues, que no tienen nada que ver, con aplicaciones, si, las aplicaciones, si van a ser importantes, voy a hacer ahorita, a cerrar un poquito ahorita, este tema de las aplicaciones, y de la utilidad, porque realmente, si es cierto, la matemática, obviamente es útil, de hecho, ya lo he comentado en los otros, lo que estoy diciendo, no es que, no es que no sea útil, sino que no necesitas, hablar de la utilidad, para motivar a nadie, a los que les importa, la utilidad, son a los que, ya, la van a usar, más adelante, digamos, si ya estás a nivel, en la, ingeniería, o, aplicando, digamos, para alguna área, o problemáticas, más avanzadas, pues, a lo mejor, ello va a ser importante, hablar de utilidad, pero, pero al menos, para niños, o para aprendizaje, y tú mismo, si quieres aprender matemáticas, deberías dejar de lado, el tema, el estar pensando, y esto, para qué me va a servir, y aquí voy a dar también, otra sugerencia, para muchos, esta, a lo mejor, es una sugerencia, más para profesores, y padres, cuando un niño, venga y te pregunte, para qué me va a servir esto, lo más normal, lo más común, es que no te está preguntando, para qué sirve esto, si, realmente, lo que te está, lo que te está diciendo, con esa frase, es que está frustrado, porque no la entiende, y entonces, quiere validarse a sí mismo, y decir, esto no sirve para nada, y entonces, me puedo olvidar de él, y cuando alguien pregunta, esto, para qué me va a servir, como por ejemplo, cuando preguntan, y para qué me va a servir, el trinomio cuadrado perfecto, que tengo por ahí, un video sobre eso, el que te está preguntando eso, no le interesa, para qué va a servir, lo que él quiere, es validar, que realmente, no sirve para nada, y entonces, ya no lo tengo que aprender, y entonces, ya no tengo que estarme frustrando, con estas tonterías, que me quieres poner a aprender, no, esa es realmente la, la realidad, ahora, si quieren aprender a motivar, o sea, qué es lo que sí motiva, porque aquí el punto, era la motivación, no, decían, aprender la utilidad, los va a motivar, para aprender más, no, 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 si quieres motivar, la receta, la tienen, la van a tener, en el libro de Daniel Pink, que se llama Drive, la sorprendente verdad, acerca de lo que nos motiva, les dejo todos, los enlaces, los voy a dejar por ahí, en la descripción, pero pueden buscar, Daniel Pink, tiene también, pláticas, videos en YouTube, y todo, y no voy a dar toda la receta, de Daniel Pink, pero esencialmente, la receta, o sea, Daniel Pink dice, hay tres cosas, que, que, que hacen, que desmotivan, completamente, fíjense, la repetitividad, la obligación, el que algo sea obligatorio, y el uso de castigos, si, esas tres, es la receta perfecta, para, para que algo sea, desmotivante, si, y eso es exactamente, lo que se hace en la escuela, haces los mismos ejercicios, mil veces, repetitivamente, si no los haces, te castigo, te voy a reprobar, te voy a bajar la calificación, te voy a regañar, y es una obligación, los tienes que hacer, y los tienes que hacer, exactamente, como yo te digo, ¿cuál es la manera de motivar? la receta de Daniel Pink, es, autonomía, maestría, déjenme ver, si los tengo por aquí, luego se me van, por los nervios, lo he oído mil veces, y siempre se me va este, autonomía, maestría, y propósito, me falta el propósito, si, o sea, Daniel Pink, es el resumen, autonomía, es dar cierta libertad, sentir que tú tienes libertad, en algo, por ejemplo, en mi caso, de olimpiadas, el simplemente, el tener tú la libertad, de elegir el método, que quieres usar, eso ya es, sumamente motivante, a, exigirte, que lo hagas exactamente, con el método, que yo dije, si, maestría, es sentir, que estás haciendo algo, que no cualquiera puede hacer, y de ahí la importancia, de no nada más, elegir ejercicio simple, sino, elegir retos, elegir cosas, que, que sean complicadas, no, obviamente retos, de un buen nivel, y propósito, es sentir, que lo que estás haciendo, tiene una utilidad, en mi caso, en el caso de matemáticas, el propósito, que yo quiero que tengan en mente, sobre todo, si tú quieres aprender matemáticas, es que estás desarrollando, tu pensamiento, por eso siempre digo, la matemática, es para pensar correctamente, estás desarrollando, tu pensamiento, si, es el resumen, pero vean, vean el libro de Daniel Pink, y se van a dar, una mucho mejor idea, acerca de la cuestión esta, de la motivación, ok, como les digo, si, la utilidad, claro que les va a servir, y de hecho, si motiva a algunas personas, la utilidad, voy a hacer una pequeña, giro aquí, a este tema, de la motivación, pero no es, no motiva, a los alumnos, más bien motiva, por ejemplo, a los países, o a las empresas, si, los países, que realmente, están pensando, en desarrollar, en desarrollarse, que realmente, les importa, su población, saben, que una población, con un alto nivel, de matemáticas, es una población, que va a generar, más valor, o las empresas, saben, que eso sirve, la matemática, sirve para resolver problemas, y entonces, justamente por eso, tenemos supuestamente, matemáticas, en la escuela, para que la gente, resuelva problemas, pero bueno, aquí, regreso a un tema, de los que hablé, como se usa la matemática, si se puede usar, a través de métodos, pero lo más importante, aún es usar, el pensamiento matemático, que es usarlo, para resolver problemas nuevos, la verdadera utilidad, de la matemática, es que, hace visible, lo que es invisible, cosas que tú, no puedes ver, directamente, a través de la matemática, la pueden salir, a la vista, las ecuaciones, de hecho, te enseñan cosas, que salen a la vista, y esto me enseña, me lo voy a, lo voy a, digamos, a condensar, en el tercer mito, porque el tercer mito, es esta idea, de que, de que las matemáticas, son como una caja, de herramientas, para resolver problemas, no sé si lo han escuchado, muchos profesores, la usan todavía, es una caja de herramientas, vas a aprender esto, porque vas a tener herramientas, para ir a la vida, y resolver problemas, odio esta alegoría, odio, odio, odio la analogía, de la matemática, es una caja de herramientas, para resolver problemas, porque esta, esto está todo mal, esto es un, esto es un, una alegoría, es una analogía, totalmente equivocada, si, en muchos sentidos, en muchos sentidos, está equivocada, a pesar de que si hay herramientas, en matemáticas, pensar que es una caja de herramientas, para resolver problemas, está bien mal, o sea, de entrada, las herramientas, no resuelven problemas, por ejemplo, un martillo, no construye una casa, o sea, no es directamente así, porque, y es importante, o sea, parece sutil, y parece tonto, que diga que, un martillo, no construye una casa, o sea, la herramienta, no construye la casa, la persona, que entiende un montón de cosas, puede construir una casa, y por eso lo digo, las herramientas matemáticas, no resuelven los problemas, las personas, resuelven los problemas, las herramientas matemáticas, a lo más, lo que hacen, es, simplificar ciertas tareas, hacer que ciertas cosas, sean más rápido, pero no te van a resolver, ningún problema, y eso es muy importante, porque luego la gente, va creyendo, que tiene un problema, y lo que le falta, es una herramienta, para resolver el problema, no, la herramienta, te va a servir, te va a servir, para simplificar, alguna tarea, yo quiero, poner un clavo en la pared, y si es cierto, un martillo, me puede servir para hacerlo, pero lo puedo hacer, con una piedra, si es necesario, con un pedazo de fierro, o sea, la herramienta, simplemente es la manera, que me va a simplificar, las cosas, las herramientas, tienen utilidad, si sirven, las herramientas, nos simplifican, las cosas, pero no, son las que resuelven, los problemas, hay una sola cosa, que resuelve problemas, y es la mente humana, si, el ser humano, es el único, que resuelve problemas, nada más, la matemática, o las herramientas, matemáticas, te simplifican las cosas, o sea, el pensamiento matemático, te va a ayudar a razonar, y entender mejor las cosas, y entonces, te va a ayudar a, probablemente, tomar mejores decisiones, y resolver problemas, si, entonces, si solo te quedas, con esta parte, de que, la herramienta me va a ayudar, vas a estar bien mal, no, ya les he comentado, creo que ya les he sugerido, por aquí, el libro de Jordan Ellenberg, que se llama, How Not To Be Wrong, o, The Hidden Maths Of Everyday Life, que es, como no estar equivocado, las matemáticas escondidas, en muchas cosas, del, de la vida real, digamos, y yo lo transformé, esa cuestión, a pensar correctamente, es decir, en lugar de no estar equivocado, es pensar correctamente, o sea, exactamente, esa es la matemática, pensar, pensar correctamente, no, entonces, la matemática, pues te sirve para, para resolver problemas, porque, para entender mejor la situación, y por lo tanto, para facilitar tu toma de decisiones, o resolver problemas, ¿no? Ok, y eso no es lo que se hace, bueno, parte de mi crítica enorme, a la educación, es que no están desarrollando el pensamiento, están más bien, mecanizando cosas, están tratando a los niños, como computadoras, y bueno, ya, ya platicaré eso, en otra ocasión, pasamos al siguiente, al siguiente mito, retomando el tema, esto del, del, del gasolinazo, ¿no? uno de los videos que puse, en el video anterior, hablaba de esto, del gasolinazo, de eso, que la gente, toma, o sea, va y se forma, para aprovechar un precio bajo, sin calcular exactamente, lo que estaba, lo que se iba a ahorrar, lo comenté rápidamente, lo comento en el, lo comenté en el episodio anterior, pero la gente, cuando, cuando había un aumento de gasolina, aquí en México, anunciaban el aumento de gasolina, y la gente, un día antes, se iba y se formaba, horas y horas, para, para aprovechar, el precio bajo de la gasolina, y nadie se tomaba la molestia, de hacer el cálculo, y darse cuenta, que se iba a ahorrar, cinco pesos, o cuatro pesos, por estar dos horas, formado en una fila, es absurdo, formarse en una fila, dos horas, para ahorrarse cinco pesos, pero nadie se la cuenta, y eso, habla de, del analfabetismo, matemático, que no hay una, no hay una palabra, en español, para eso, en inglés, le llaman, en numeracy, creo, pues que es como, en alfabetismo matemático, es no tener, el mínimo conocimiento matemático, para, para tomar decisiones, en la vida diaria, y es bien problemático, y eso me lleva, al siguiente mito, porque, hay muchas personas, que piensan, que, ser malo en matemáticas, no es grave, o sea, como que no es tan grave, o sea, que tiene de malo, ser malo en matemáticas, no, dicen por ahí, no es grave, y todos me van a dar, el ejemplo, de que, yo tengo un tío, que es muy exitoso, y no sé qué, y es muy malo, en matemáticas, y de hecho, si es cierto, o sea, como persona, tú puedes ser malo, en matemáticas, y no necesariamente, eso significa, que no vas a tener éxito, o sea, puede ser, que tengas éxito, si eres un muy buen artista, o muy buen deportista, o algo así, pudiera ser, sobre todo, si te complementas, con alguien, que te rodees, con alguien, que te va a cuidar, por ejemplo, de que no te hagan, una tranza financiera, o algo así, al menos, pero, más bien aquí, a lo que me refiero, es ser malo, en matemáticas, si es grave, es grave, es grave, como sociedad, o sea, como sociedad, no nos podemos dar el lujo, de ser malos, en matemáticas, y la, la, la escalera deductiva, que yo hago, es la siguiente, una vez, que te convenzo, de que, ser bueno, en matemáticas, es entender mejor, vamos a hablar, de razonamiento matemático, y vamos a, vamos a pensar, en una sociedad, para hacer el argumento, más bien sociable, si tenemos una sociedad, que tiene un bajo nivel, de matemáticas, es decir, un bajo nivel, de razonamiento matemático, eso, como consecuencia, tiene, a que entonces, tienes una sociedad, que tiene un bajo nivel, de entendimiento, o sea, no entiende las cosas, no entiende su entorno, si no tienes, un buen razonamiento, no entiendes, lo que está pasando, a tu alrededor, y así vive la gente, la gente no entiende, no entiende, cómo funciona, el sistema bancario, no entiende, cómo funcionan, los partidos políticos, no entiende, cómo funciona, el método científico, el cambio climático, no entienden, no entienden nada, el sistema de salud, o sea, la mayoría de la gente, de hecho, no entiende, casi nada, de nada, de lo que está a su alrededor, entiende lo mínimo, para cumplir su labor, e ir a hacer su trabajo, y regresar, y bueno, entendimiento, como ya le he comentado, no es otra cosa, cuando tú formalizas o estructuras el entendimiento de algo, lo conviertes en una ciencia, es como el estructurar el entendimiento de una disciplina, ahora, si no entiendes, si tienes una sociedad que no entiende, o que tiene un bajo nivel de entendimiento, esa va a ser una sociedad, que no puede resolver problemas, o sea, no puede crear soluciones, porque va a tener una situación, y como no la entiende, no va a poder arreglar las cosas, entonces tienes una sociedad, que no puede crear soluciones, eso es tecnología, porque la tecnología, se supone que es para crear soluciones, para resolver problemas, ¿de acuerdo? tienes un bajo nivel, un bajo nivel de matemáticas, es un bajo nivel de ciencia, y eso es un bajo nivel de tecnología, tienes una sociedad pobre, y la escalerita va en esa dirección, ¿si? ahora, ¿qué pasa si tienes una sociedad que tiene un bajo nivel, en su capacidad de generar soluciones, es decir, tecnológico, bueno, pues tienes una baja capacidad, o una pobre capacidad, de generar valor, de crear valor, porque, la solución de un problema, es justamente, la generación de valor, es decir, crear algo, mejorar algo, valorar, no necesariamente es dinero, puede ser dinero, digo, en esta sociedad, en este cochino mundo capitalista, en el que vivimos, si tú generas valor, pues lo vas a poder, de alguna manera, traducir a dinero, ¿no? de una u otra forma, ¿no? entonces, sería una pobre capacidad, de generar valor, eso es la economía, si se fijan la escalera, es, pobre nivel de matemáticas, es un pobre nivel científico, un pobre nivel científico, es un pobre nivel tecnológico, un pobre nivel tecnológico, es un bajo nivel económico, ¿si? son problemas financieros, la sociedad completa, va a tener problemas económicos, ahora, ¿qué generan los problemas económicos? pues ya lo sabemos, problemas sociales, ¿si? problemas en la sociedad, porque si no generas valor, de ahí se viene abajo, toda la, toda, toda la sociedad, toda la, la inseguridad, la criminalidad, todo lo demás, viene justamente de eso, entonces, ese es nuestro mito, no podemos permitirnos, como sociedad, que sea una sociedad, con un bajo nivel de matemáticas, porque vamos a llegar, a ese problema, ahora bien, para pasar al siguiente mito, quiero, quiero hablarles, de qué es la matemática, ya, ya he definido en otros videos, qué es la matemática, les voy a dar la definición, más compacta que hay de matemáticas, mi definición de matemática, digo, partiendo de la Real Academia, la matemática, estudia abstracciones, de hecho, es lo que dice literalmente, la Real Academia, estudia abstracciones, sin embargo, yo complemento ahí, de que no nada más son abstracciones, o sea, ideas, digamoslo así, sino que son abstracciones objetivas, es decir, abstracciones que son la misma, para todos, yo comentaba por ahí que, no sé, la justicia, o el amor, o la paz, son abstracciones, pero eso no lo estudia la matemática, la matemática estudia abstracciones, que son la misma, para todo mundo, tengo un video por ahí, sobre, sobre qué es la matemática, entonces, la definición así compacta, que a mí me encanta, es la matemática, estudia abstracciones objetivas, si, entonces, abstracciones es que viven en la mente, y objetivas, es que es lo mismo para todos, si, la abstracción, es la parte central de la matemática, y eso me va a llevar al siguiente mito, el mito, creo que ya es el número 5, y este mito es muy interesante, porque este mito, es, lo voy a, lo voy a deconstruir este mito, este mito parte, de que, lo abstracto, es algo negativo, de las matemáticas, y hay dos frentes, que están de acuerdo en esto, si, dos frentes, por un lado, está, la parte educativa, por un lado están, están los docentes, los profesores, que le quieren quitar lo abstracto a la matemática, porque es la parte difícil, es la parte que la gente no, no entiende de la matemática, entonces, es más difícil de enseñar la parte abstracta de la matemática, entonces dicen, quiero quitarle la parte abstracta, si, entonces, lo abstracto es malo, y luego, por otro lado, en las empresas, los empresarios, los que quieren resolver problemas del mundo real, dicen, no, 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 eso de lo abstracto, y acá, esas ideas fantasiosas, eso es teoría, wey, a mí lo que me importa, es lo práctico, es lo concreto, yo quiero resolver el problema, lo útil, si, son los que, los que se ponen a pensar en esto, de la utilidad de la matemática, entonces, los dos frentes, se ponen de acuerdo, en que lo abstracto es malo, de que lo abstracto, las ideas son malas, y llegan a la conclusión, de que, debemos enfocarnos, en los aspectos de la matemática, que sirven para resolver problemas reales, y para mí, eso es una, eso es una cosa bien grave, en matemáticas, si tú te esfuerzas, en solamente hablar, o enseñar, los aspectos de la matemática, que sirven para resolver problemas reales, vas a dejar fuera, la mayor parte de la matemática importante, si, porque te vas a tardar mucho, en estar buscando como pretexto, como le hago para mostrarle al niño, que esto que está aquí, lo va a poder usar algún día, en algún lugar, es una pérdida de tiempo educativo, estar preocupándote, por para qué va a servir, exactamente esto, de lo que estoy trabajando ahorita, si, y este es uno de los mitos, que me van a criticar, por decirlo, porque todo mundo, se está buscando, tú ves un libro de matemáticas, y es aplicaciones, luego, luego quieres ver aplicaciones, para qué va a servir, y cualquier libro, casi cualquier libro, de matemáticas, sobre todo, digamos, de nivel licenciatura, hacia abajo, las aplicaciones, que va a tener, son, muy bobas, a veces, incluso, forzadas, o sea, en lugar de realmente, aportar algo, o sea, en lugar de que sea, realmente una aplicación valiosa, como la tienen que forzar, para que caiga, termina, termina, ni te la crees, o sea, ni el mismo alumno, se cree, que eso realmente, es una aplicación, entonces, terminas fingiendo, pues, lo conecto, con lo que dije ahorita, no necesitamos, enfatizar la utilidad, al aprender matemáticas, ojo, cuando te metas, a la carrera de economía, cuando quieras estudiar, robótica, cuando quieras estudiar, ciencias computacionales, física, o alguna ingeniería, aplícala, ahí si están las aplicaciones, y tampoco tengo, nada en contra, de que, por ahí, como anexo, al final, platiques, de para qué va a servir, pero no puede ser, el centro, de la educación matemática, la utilidad, eso es a lo que me refiero, porque de hecho, no puedes aprender matemáticas, si no, te enfocas en lo abstracto, hay muchos, muchos, que están haciendo estas críticas, hay algunos artículos, por ahí, incluso, que muestran, que si tú tomas un grupo de niños, y los separas en dos grupos, niños o jóvenes, en unos te enfocas, en enseñar los conceptos abstractos, si, el razonamiento abstracto, y en otros, revuelves, o te enfocas, en las cosas prácticas, hablando del mismo tema, cálculo, álgebra, o lo que tú quieras, si tú te enfocas, en lo abstracto, o te enfocas, en lo práctico, el gru, y luego les aplicas un examen, a ambos, los que se enfocaron, en los abstractos, entienden mejor las cosas, incluso, las aplican mejor, que los que se enfocaron, en lo útil, a mí muchos maestros, muchos no lo creen, muchos maestros, están en contra, y aquí me van a criticar, también muchos, pero voy a dar, voy a dar un ejemplo, muy bobo, que yo, que yo he visto, por ejemplo, en secundaria, enseñan esta cuestión, de distancia, velocidad de tiempo, distancia, velocidad de tiempo, y ven, que con bicicletas, con carros, distancia, velocidad de tiempo, y ven, pa, 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 y luego, hacen miles de problemas, de distancia, velocidad de tiempo, y luego les pones un problema, a lo mejor, que tiene que ver con, ahorrar dinero, en una cuenta de banco, y son las mismas ecuaciones, es exactamente, el mismo problema, pero el niño, que nada más, dio distancia, y velocidad de tiempo, tiene más problemas, para hacer, la transición al otro, o para hacer ese cambio, porque no lo ve, o sea, tienes que volverle, a explicar todo otra vez, y luego, cuando lo quieres pasar, a un proceso de, de química, que, que es igual, son las mismas ecuaciones, que simplemente, es crecimiento proporcional, batallas otra vez, y otra vez, tienen que volver, ya están los, los, los de química, batallando, en la, de 20 años, los, los chamacos, y batallando, con crecimiento proporcional, cuando, desde la secundaria, les pudiste haber enseñado, lo que significan, variables proporcionales, y luego las aplicas, en donde quieras, en el mundo, si, porque una vez, que entiendes, el concepto en abstracto, ahora lo puedes aplicar, no es la cosa más fácil, una vez, que lo aprendes en abstracto, no, Phil Daro, también tiene por ahí, en otro momento, hablaré de educación, mejor, y ahí me gusta esta frase, cuando tú le quitas, lo abstracto, a la matemática, porque eso, es lo que quiero, que se quiten de la cabeza, no le quites lo abstracto, a la matemática, cuando le quitas lo abstracto, a la matemática, ya no es matemáticas, o sea, recuerden, la matemática, es el estudio de abstracciones, objetivas, si le quitas lo abstracto, ya no es matemáticas, entonces, si tú tomas un problema, y le quitas lo abstracto, le quitaste lo que era matemático, o sea, ya no tienes un problema de matemáticas, ya tienes un problema de otra cosa, no, por eso batallan después mucho, para, para contrarrestarlo, no, años y años, haciendo eso, y luego, quieres ahora sí enseñar matemáticas, batallan bastante, en otro episodio, voy a hablar un poquito, de cómo aprender matemáticas, hacerle sugerencias para esto, y bueno, finalmente, el mito número 6, el mito número 6, creo que es un poco menos, popular, pero lo voy a tomar en cuenta, como quiera, porque hay muchas personas, que creen, que aprender matemáticas, es sólo para genios, es decir, solamente los genios, pueden aprender matemáticas, o la gente muy, muy inteligente, si, es decir, la matemática, es como, piensan que la matemática, es una habilidad genética, como que hay un gen, matemático, Richard, no, no es Richard Dawkins, es este, creo que es Kate Devlin, es Kate Devlin, casi estoy seguro, que es Kate Devlin, tiene uno, algo así, sobre el gen matemático, no hay genes matemáticos, o sea, no hay un gen que sea, esto es lo que me hace bueno, en matemáticas, de acuerdo, ya les he recomendado, por aquí, el libro de, de, Jeff Colvin, del talento, está sobre, sobre evaluado, no, no, no se trata, de que la gente, nació con talento, en matemáticas, aprender matemáticas, es trabajo, es estudio, si, el secreto, para aprender matemáticas, es el mismo, que el secreto, para desarrollar, cualquier otra habilidad, es práctica, y persistencia, nada más, y aquí voy a aprovechar, para dar, un último consejo, en este sentido, del aprendizaje, en matemáticas, muchos creen, que se aprende matemáticas, escuchando, buenas explicaciones, alguien me explica, y voy a aprender matemáticas, no señor, tú vas a aprender matemáticas, cuando te sientes, en la biblioteca, y te pongas a trabajar, a resolver tu tarea, y tus problemas, cuando te sientes, en tu casa, y te pongas a, a leer, tu libro de matemáticas, cuando, comentes, con tus compañeros, cómo le hiciste tú, el problema, cuando escuches, a tu compañero, cómo, cómo hizo él, el problema, cuando participes, en tus clases, cuando te tomes, en serio, el, el, el aprendizaje, de este lenguaje, que es la matemáticas, entonces, vas a aprender, no es una cuestión, de talento, no es una cuestión, de genética, no se trata de eso, hay un, hay un, el talento, juega un rol, en algunos aspectos, puede hacer, que ciertas personas, aprendan un poco, más rápido, que otras, ciertamente, no estoy diciendo, que todo mundo, pueda convertirse, en un, medalla fields, en premio nobel, o un premio internacional, de matemáticas, no, ciertamente no, pero, el nivel de matemáticas, que se pide, en la mayoría de las escuelas, a nivel básico, es algo, que el 95% de la población, puede aprender, sin problemas, ciertamente, hay un porcentaje, de la población, que hay, que tiene esta, entiendo, que tiene este fenómeno, que es la discalculia, o algo así, que realmente, genéticamente, o el cerebro, tiene algún tipo, de malformación, y no pueden aprender, matemáticas, si, si existe, hay, pero es un porcentaje, muy bajo, lo más probable, es que tú, que me estás escuchando, no lo tengas, lo más probable, es que tú, que me estás escuchando, si no puedes aprender, matemáticas, no es porque no tengas, genes matemáticos, es porque eres flojo, o bueno, a lo mejor, tienes un maestro, muy aburrido, a lo mejor, el sistema educativo, no te está ayudando, te falta motivación, tal vez, pero no es por los genes, y ese es el mito, de hecho, número 6, que quiero, que quiero resaltar, entonces bueno, ya nada más, para, para cerrar, retomo los, les doy un recuerdo, como siempre, les doy un recuerdo, les recuerdo los, los seis mitos, de los que hablé, primer mito, nuestro cerebro, no es racional, de por naturaleza, si, eso es falso, no somos seres racionales, por naturaleza, somos seres emocionales, somos seres adaptables, si, eso si está más, arraigado nuestra, dentro de nuestro cerebro, pero, podemos esforzarnos, en desarrollar nuestro pensamiento, y les recuerdo, no vamos a iniciar ya, los, los talleres de razonamiento matemático, por estar, está en la descripción, por ahí los, los enlaces, mito número dos, es muy importante entender, perdón, que, no, que es muy importante entender, la utilidad de la matemática, o que la, la utilidad de la matemática, sirve, para motivarnos, eso es falso, no necesitamos, no necesitamos, hacer énfasis, en la utilidad de la matemática, para motivar a la gente, no es necesario, es mejor convertirla en un juego, de hecho, la matemática, por sí misma, ya es, ya es, motivante, si la enseñas correctamente, si te enfocas, en retos, si te enfocas, en acertijos, si dejas que los niños, desarrollen su pensamiento, a través de los acertijos, si dejas tú, de, de, tratar a los niños, como calculadoras, o como computadoras, de que se tienen que aprender, un procedimiento de memoria, lo vas a convertir, en algo motivacional, o, busquen a Daniel Pink, y vean, las cuestiones estas, de la motivación, el mito número 3, el mito número 3, es que la matemática, es una caja de herramientas, alegoría que odio, 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 la matemática, no la vean como una caja de herramientas, si, te lleva, a pensar cosas equivocadas, no, como, hacerte preguntas de, para qué me va a servir, el triunfo cuadrado perfecto, si, no, si es cierto, que hay herramientas matemáticas, pero la matemática, es mucho más que eso, si, la, les decía, la matemática, las herramientas, no son para resolver problemas, las herramientas, son para facilitar, ciertas tareas, los problemas, se resuelven con el cerebro, en algún momento, hablaré, con mucha profundidad, sobre solución de problemas, o análisis de problemas, como me gusta decirle, entonces, la matemática, o, lo que debería ser la matemática, es el, el pensamiento, o el entendimiento, de conceptos abstractos, o la, el ordenamiento, de, de, de nuestro, de nuestra forma de pensar, a través de abstracciones, si, eso es lo que deberíamos, realmente, estar desarrollando, mito número cuatro, el mito número cuatro, es que ser malos, en matemáticas, no es grave, si, si, si es grave, o sea, no es grave, a nivel individual, si tú, si tú solito, eres malo en matemáticas, pero tienes gente a tu alrededor, que te cuida, y que te va a proteger, no hay ningún problema, pero lo que no podemos darnos el lujo de hacer, de tener, es una sociedad, de gente ignorante en matemáticas, eso no lo podemos tolerar, y, de hecho, está bien demostrado, ningún país, sale del subdesarrollo, sin elevar su nivel de matemáticas, ningún país, no puede, si, necesitamos, al menos un conjunto grande de gente, que tenga un muy buen nivel de matemáticas, para poder, dar el brinco, digamos, a otro nivel, mito número 5, es que la abstracción, es algo negativo, en las matemáticas, si, de que debemos enfatizar, las aplicaciones, en la matemática, eso es un mito, no es necesario, lo abstracto, es justamente, lo que hace, que la matemática, sea potente, por un lado, y por otro lado, como el otro mito, ya lo había dicho, no lo necesitas realmente, puedes hacer, la matemática, por sí misma, a través de acertijos, y juegos, ya es útil, entonces, no hace falta, tampoco eso, de hecho, necesitamos, enfocarnos, en lo abstracto, en matemáticas, aunque duela, y aunque cale, tenemos que enfocarnos, en lo abstracto, porque eso es lo que va a potenciar, tu razonamiento matemático, y, el mito número 6, finalmente, la idea esta, de que ser bueno en matemáticas, es algo genético, no, no es algo genético, no hay genes matemáticos, esto no es cuestión de talento, todo mundo puede desarrollar, su habilidad matemática, si trabaja, si se esfuerza, si estudia, si se comunica con otras personas, si lo intenta, pues, el esfuerzo es lo más importante, el alto desempeño, la práctica deliberada, lean a Geoff Colvin, por ejemplo, para esto, bueno, pues ahí están, esos son los 6 mitos, que tenía preparados, para ustedes, en esta cuestión de las matemáticas, comentenme ustedes, que les parece esto, si están de acuerdo, no están de acuerdo, seguiré, subiendo episodios, con otros temas, quiero, tengo ahorita en mente, hablar de, cómo aprender matemáticas, ahorita estoy como que medio convenciendo a la gente, de por qué, es importante la matemática, pero, bueno, también, quiero interactuar por ahí, escuchar, los que me estén, los que me estén viendo, pues, qué piensan, recuerden también, que pueden, bueno, me ayudan bastante, al canal, reaccionando, denle like, o denle dislike, si no les gustó, comenten, y compartan, por favor, si creen que esto es interesante, si estos mensajes, les parecen interesantes, compartan, ayúdenme compartiendo, este podcast, para ir haciéndolo crecer, sobre todo, si creen que los mensajes, que estoy dando, son realmente, valiosos para alguien, que espero, espero que sirvan para algo, aunque no estén, a lo mejor de acuerdo, 100% conmigo, en todo lo que dije, pues bueno, al menos, espero que en algunas cosas, haya servido, para algo, y sobre todo, espero que esto los haya motivado, para hacer algo, muy bien, no me queda más que despedirme, les agradezco, que hayan llegado hasta acá, si es que vieron hasta aquí el video, y, me despido, como siempre diciéndoles, lo que siempre digo, la matemática trata de una cosa, y es pensar correctamente, vámonos, y, y, si, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.